Fito, querido compañeras, ha llegado el viernes y este hermoso espacio que recorre los artistas del paisaje urbano montevideano y por qué no decirlo de área metropolitana, nos trae hasta el barrio Abayubá, a calle Magalona, al 3226 donde venimos al encuentro del músico ambulante, pero no solo músico ambulante, yo diría músico popular de Montevideo porque también hace murga, porque se copa con los tablados, porque también va a una esquina y regala su arte en los distintos barrios de Montevideo así que estamos con Nicolás Oroño, aquí en el barrio Abayubá, que ya los escucha, que va a compartir este lindo momento con todos nosotros y todas nosotras y por supuesto lo vamos a acompañar a subir arriba de un ómnibus. Nicolás, bueno, buen día, ¿cómo te va? Contanos cómo va tu vida el día a día y bueno, por supuesto, ¿cómo amaneciste hoy el día de este encuentro hermoso con el público de Ciudad Viva? Hermoso, la verdad que fue una sorpresa divina, muy grata, la verdad que está buenísimo el trabajo que hacen ustedes de visibilizar el laburo de los artistas callejeros, que es algo que está bastante en la cabeza de la gente como que cuesta a veces que se entienda que es un laburo digno y valioso como cualquier otro entonces está buenísimo que se le dé este espacio a los artistas callejeros y la verdad que recontento de estar en esta instancia. Bueno, Nicolás, hiciste Murga, me pasaron por Cucaracha hace un rato, de que muchos veranos de repente no te daba el mango para ir a Rocha y metías Bondi en diciembre, noviembre, diciembre con algunos colegas. Contanos un poco cómo era esa experiencia de decir bueno, me quiero ir a la costa atlántica y de repente me subo a un Bondi y bueno, y salgo a buscarla. Aparte dijiste Rocha y es como que hubiese sabido, iba para Rocha, porque yo cuando pasé la gata no dije el lugar pero sí, arrancó esto de salir a hacer Bondi básicamente con un amigo, Patricio, que capaz que está mirando, ya le mando un saludo y bueno, con Patricio salimos en diciembre de 2020 y en diciembre de 2021 en ambas ocasiones para poder juntar plata para meter vacaciones en enero y porque ambos teníamos otros laburos, otros oficios y bueno, pero después de ese diciembre de 2021, ya a partir de 2022 seguimos saliendo juntos él en marzo arranca con otro montón de responsabilidades y yo empecé a salir un poco más seguido ya empecé a salir solo, no tanto con él y me di cuenta de que podía ser una entrada económica o sea, como mi único ingreso. Un poquito de miedo salir solo de repente a la vida, digo, ya saliste más confiado no, diciendo, bueno, ya hay una respuesta al público segura, ¿cómo fue eso? Las primeras veces saliendo solo me sentía raro, sobre todo porque había visto pocos artistas únicamente con un instrumento de percusión, percusión y voz lo más común era un instrumento más armónico, guitarra, que es como otra compañía para la voz pero bueno, me sentía un poco desnudo en sí al principio, pero después me empecé a amigar también había más, cada vez había más respuesta del público y bueno, ya después vas agarrando confianza y cambia la cosa. Estamos viendo una vecina, no sé si Jerry se anima a tomarlo estamos con el gran equipo de televisión, con Henry, con Alito y con Vladimir hay una señora, dame un segundo Ah, es tu hermana, dame un segundo, venga por favor hermana porque está esto es televisión en vivo Bueno, hermana de Nicolás Oroño, ¿cómo es su nombre? Claudia Claudia Oroño, claramente Claudia Oroño Claudia, ¿qué andaba haciendo? Porque estamos en vivo nosotros, ya que la vimos usted, dijimos, qué lindo momento Qué horrible la facha que tengo No, andamos todos igual, es entre casa Nada, vengo a hacer los mandados y me encuentro con ustedes acá Claro, bueno, usted tiene un hermano artista, esto ya lo sabía Sí, 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 claro ¿Lo ha escuchado tocar y eso sí? Por supuesto, en el Omnibus ¿En el Omnibus? Sí ¿En qué Omnibus se sube su hermano? Es una pregunta que no se le hicimos a dejar Por ejemplo, yo tomo el G a Portones todos los días y bueno, me ha tocado que lo encuentro, que sube en el Omnibus Qué lindo, bueno, hermana de Nicolás, gracias también por sumarse al móvil de TV Ciudad Y bueno, para ir cerrando esta pequeña intro, bueno Nico, acá tenemos el instrumento Vos sos del cajón peruano Sí, exacto, sí, sí, sí Porque en realidad no tengo ningún estudio con respecto a ningún instrumento Y siempre como que la percusión fue lo que más me desenvolví Y bueno, le doy con el cajón peruano con lo que puedo salir Si no, tendría que salir a capela JP Bien, bueno, compañeros y compañeras, dime Fito No, no, para que le preguntes alguna referencia a un paso por el carnaval Claro, ¿quiénes son sus referentes? Tiene razón Fito Gari de estudio ¿En quién se fija usted? ¿A quién admira? ¿A quién quiere más? ¿A quién quiere menos? ¿Por qué no? Si usted lo quiere decir, si usted se la juega No, sin duda que hay una gran influencia, sobre todo de escuchar mucha música uruguaya La música popular uruguaya Y no tanto, porque por ejemplo también me gusta mucho Drexler Que no está tan encasillado dentro de la música popular Pero bueno, Drexler, obviamente Jaime, Pitufo, Rada, El Alemán Un montón de artistas, Valvis, Alejandro Valvis Sin duda que son referencia para mí Yo, Fito, tengo el pálpito que hoy va a ser una mañana de emociones acá Hay algo que me dice que vamos a tener una muy linda mañana Y este va a ser un viernes realmente renovador para todos nosotros Si ustedes no tienen más consultas desde estudio Sí, sí, también tenemos Que me cuente, ¿qué es el almacén cultural Macanudo? Sí, bueno, yo formo parte de la comisión que gestiona el tablado Que se llama Almacén Cultural Macanudo Que forma parte de la red de escenarios populares Que está ubicado a tres cuadras de acá, mismo en el barrio Bayubá Y bueno, desde 2018 que lo estamos gestionando Antes como plan piloto, ahora ya funciona como un tablado Durante todo carnaval Y bueno, hace poco ya, por suerte este carnaval también fue rarísimo Pero fue divino que se haya hecho así todo de sopetón Porque no llovió casi nunca Y bueno, y forma parte de la comisión que lo gestiona Este año estuve laburando la boletería Pero siempre consigo sponsors para el tablado antes de que arranque Y bueno, estoy más que nada pivoteando en distintas tareas Como hacemos todos los interentes de la comisión Es el tablado más al norte de la ciudad Está ahí, creo que salí del tablado y está la raya que divide Montevideo con Canelones Es impresionante Exactamente, estamos a una cuadra del puente de la Paz A una cuadra Después cruzás el puente y ya estás en la Paz Canelones Exactamente, sí, es el más nórdico, sí Yo no los quiero demorar, pero no quería dejar pasar por alto, Nicolás Esa referencia que hiciste al músico ambulante, el músico de los ómnibus Que a veces se los miro un poco de costado Y que tiene que ver tanto con la historia de los murgueros, los carnavaleros En general uruguayos Que son también de ir a llevar el espectáculo barrio a barrio Qué parecido que es y cómo nos cuesta a veces también discernir Que estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Sí, tal cual, es verdad, sí, es verdad De repente como que no se valoriza tanto el laburo del artista callejero Que va de ómnibus en ómnibus Que se podría hacer como una comparación con el tablado en sí Y es algo que pasa cotidianamente en carnaval El artista popular yendo de barrio en barrio De tablado en tablado, de escenario en escenario Y esto es prácticamente algo muy parecido Con un público Capaz que la diferencia está en los públicos En el tablado el público es como más, bueno, ya va Está predispuesto a ir a ver carnaval En el bondi es el público más heterogéneo Que puede existir Pero sí, hay una gran similitud y sin embargo la gente como que hace esa diferencia Y yo tampoco sé muy bien por qué Un gran reto y ya después vamos a seguir conversando y nos vas a estar contando Porque nos vas a mostrar el reto Nosotros los dejamos por ahí para que ya se vayan a trabajar Bueno, Fito, salimos corriendo ¿Dónde lo vamos a subir? ¿A un G no vamos a subir o no? Seguramente, sí Seguramente un G, sí O un 130 Alguno de esos que pasa por acá cerca El que te deje El que te deje, JP El que nos anima las inmediaciones, claramente Nos vemos en unos minutos cuando estén Así que bueno, nos vamos con Nico Perfecto